¡Hola! Soy Marían y bienvenidos a la TV En este video les voy a mostrar un lugar muy especial para mí y es La Punta La Punta es de donde viene mi familia paterna, mis abuelos, amo La Punta Antes era un lugar más seguro pero aún así me encanta, amo la playa, encantó al lado pasaba los veranos de mi infancia En fin, les quería contar esto porque estaba paseando, caminando por la vida Cuando de pronto vi algo muy interesante que me sorprendió y quería compartirlo con ustedes Hola, 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 hola ¿Qué tal? Bueno, cuéntenos, ¿cómo funciona esto? La Bicicloteca normalmente está en el parque principal Se acerca a las personas pueden leer lo que quieran, periódicos, libros, listas, selecciones Y las personas que viven La Punta pueden sacar un libro y llevárselo a su casa Por el lapso de una semana o dos semanas es un buen tiempo que se ponga el prósor del libro Aparte tenemos el programa que se llama El libro en tu casa Hay una relación de libro que sale en los paneles que están en las esquinas Como ese, hay una relación de libros que tú puedes llamar a este número Escoges un libro, llamas este número y nosotros te lo llevamos a tu casa Es esta cosa tan mágica, me encanta Y aquí tienen los libros Acá adentro están todos los libros Vamos a ver Acá están los libros Y acá tenemos la relación del libro en tu casa Lo ves justo ahorita que estábamos ahí pasando La señora me dio orgullo y prejuicio Se lo voy a llevar a su casa a partir de las 3 de la tarde Me encanta porque tienes varios títulos latinoamericanos Mira, hay lectura infantil, cuentos, poesía, novela y autoayuda también Tiene de todo entonces De todo tenemos Y todos tenemos los libros los tenemos en la biblioteca principal Me encanta ¿Y cuál es el horario de esto? Trabajamos de lunes, por lo menos la biblioteca trabaja de lunes a viernes de 8 a 1 y de 2 a 4 Ya saben, libros accesibles todo el tiempo Así es, cuando ustedes quieran Cuando quieran son bienvenidos Estamos en el parque principal normalmente O dando vueltas en la bicicleta por la punta Cuando ustedes deseen Muchísimas gracias por su tiempo Gracias a ti, Quinta Para mí es un gusto darte servido Cuídate, nos vemos Cuídate Gracias Así que ya saben Si quieren la suerte de vivir en la punta Pueden hacer que les llegue un libro a su casa En una bicicleta Me encanta la idea Me parece súper original Y estuve buscando en otros países Si había una bicicloteca en algún otro lugar Pero no encontré nada de información al respecto Así que si ustedes saben algo Por favor, escríbanme Que este tema me interesa muchísimo Todos los distritos o las ciudades pequeñas Deberían tener una bicicloteca Como un mármol Bueno, ¿qué les ha parecido? Me parece súper emocionante Una bicicleta llena de libros Pero Mariel, ¿tienes el número para llamar? Sí, de todas maneras Hemos apostado el número Así que no te preocupes Pronto vas a tener los libros en tu casa Que tengan un buen día Bueno, Mariel, es súper linda Y ustedes también Que tengan una linda semana Que todo les vaya bien Les desea Mariel ¡Chus! ¡Gracias! ¡Gracias!